Muchas personas me preguntan constantemente en qué puedo invertir un millón de pesos, y si te soy muy sincero, esto me preocupa muchísimo. Pero, ¿por qué me preocupa? Porque si a estas alturas lo único que tienes claro es cuánto dinero tienes disponible para invertir, créeme que no vas por buen camino. Porque para saber cuál es el mejor mecanismo de inversión, no es suficiente tener claro cuál es el monto que quieres invertir. Además de la cantidad de dinero que tienes para invertir, influye por ejemplo en tu decisión el objetivo o en otras palabras que quieres lograr con tu inversión. También influye cuál es tu edad, cuál es el perfil de riesgo o en otras palabras cuánto riesgo estás dispuesto o dispuesta a asumir. Y por supuesto, ¿a cuánto tiempo, cuál es el plazo u horizonte de inversión vas a dejar ese dinero allí invertido? Y vas a esperar con calma y con paciencia a que obtengas resultados. Si alguno de estos factores cambia, él o los activos en los cuales vale la pena invertir se modifican totalmente. Así que el día de hoy te voy a dar las herramientas para que sepas exactamente en qué vale la pena invertir. Y por supuesto, no en una sola cosa, ya que por lo general no vamos a poner todos los huevos en la misma canasta. Pero además también cómo hacerlo, de manera que sepas exactamente cuánto dinero poner y en dónde ponerlo y cómo ponerlo. Para entender un poco mejor cómo funciona todo, vamos a ver algunos casos de ejemplo. Y primero te voy a aclarar las tres clases principales de activos o de inversiones que podemos hacer para lograr que ese millón de pesos nos produzca rendimientos. La primera clase es Patrimonio, es decir, acciones de empresas. Ser dueño de un pedacito de una compañía. Y con ello disfrutar del crecimiento de estas empresas y hasta posiblemente de los dividendos cuando repartan las utilidades. Esta es la clase de inversión de más riesgo dentro de los activos tradicionales. Por supuesto, hay otras súper especulativas de súper alto riesgo que no vamos a tocar porque básicamente funcionan como una apuesta hoy en día. Y aquí podemos invertir en acciones nacionales o internacionales dependiendo de tus preferencias. Yo personalmente recomiendo acciones internacionales y en particular estadounidenses, que son las que década tras década han demostrado mayor robustez y continúan produciendo muy buenos resultados. Y te voy a mostrar específicamente cuáles han sido las rentabilidades que hemos tenido durante los últimos años. Por otro lado, tenemos la clase de renta fija, en donde encontramos bonos corporativos, bancarios, del gobierno... Que básicamente los bonos son como un título de deuda. Haz de cuenta que tu mamá le prestó a un amigo plata y él básicamente todavía no le va a pagar porque pues el pacto fue a varios meses, pero tu mamá necesita pronto el dinero. Entonces tú lo que haces es pagarle a tu mamá el monto que tu amigo le debe y que tu amigo te siga pagando a ti el dinero. En esencia lo que estás haciendo es comprarle esa deuda para tú recibir luego los intereses y ella recibe el monto de una vez por anticipado, aún a pesar de que no recibe los intereses más adelante. Esto es lo que hacen muchos bancos que prestan un dinero para una hipoteca a 20, 25 hasta 30 años, pero no quieren esperar todo ese tiempo para recibir su dinero de vuelta y volverlo a prestar y seguirlo trabajando en el corto plazo. Entonces lo que hacen es emitir bonos y simplemente pues obtener a través de la inversión, es decir, vendiéndole estos bonos a los inversionistas ese dinero. Mientras uno simplemente continúa recibiendo los intereses de la gente que está endeudada pagándolos. Por eso le llamamos renta fija, aunque por supuesto igual hay riesgos, por ejemplo el riesgo a que la gente no pague y se comporta de alguna manera de forma más fluctuante, pero tiene un menor riesgo asociado que el patrimonio. Ya vamos a ver específicamente en cuáles instrumentos vale la pena invertir. Y finalmente liquidez, que aquí es donde hablamos de cuentas de ahorro de alta rentabilidad, como en este momento Pibank en Colombia que está dando el 12% efectivo anual por tener cualquier monto ahí o simplemente el mejor CDT del momento que nos puede brindar hasta el 14 punto y pico por ciento, lo cual es un rendimiento superior a la inflación. Entonces veamos el primer caso. Supongamos que tenemos una edad de 18 a 30 años, un riesgo bajo, y el plazo es menor que un año. Puede ser seis meses, nueve meses o algo por el estilo. En este caso, pues básicamente la distribución nos da 100% liquidez. ¿Por qué? Porque sencillamente tenemos que asumir el mínimo riesgo posible, es decir que invertir en acciones o incluso en renta fija en un plazo tan corto, nos hace que tengamos un mayor riesgo. Y si no queremos arriesgar, pues tenemos que poner ese dinero en un CDT o en una cuenta de ahorros. Es así de sencillo. Cuando no vamos a asumir un riesgo alto, ni medio, cuando ese dinero lo necesitamos completo, porque riesgo no significa que vamos a perder la plata, sino que esa plata puede fluctuar en valor y que se puede desvalorizar un poco. Si invertimos en activos reales tradicionales, que funcionan y que se sabe que pueden producir resultados, pues el riesgo es simplemente que no logremos la rentabilidad que queremos. Pero igual puede que si invertimos ese millón de pesos a seis meses en acciones, de aquí a esos seis meses en vez de un millón tengamos 800 mil, lo cual no es una buena idea. Especialmente si es riesgo bajo, porque de pronto con riesgo alto yo estoy dispuesto a esperar un poco más o hacer alguna cosa que complemente un poco este apetito de riesgo. Y una opción que podríamos considerar es entrar a la plataforma Mejor CDT, te voy a dejar un enlace en la descripción si quieres echarle un vistazo para ver cuáles son los mejores CDTs ordenados de mayor a menor por rentabilidad en el plazo que consideres, por ejemplo un año o seis meses. Y para 12 meses ahorita lo que tendríamos es una rentabilidad con el Banco Ban 100 del 14.4% efectivo anual. Como el caso que estamos analizando es de un millón de pesos, el valor del CDT estaría asegurado incluso si el banco quiebra, vamos a la fija. Y la inflación ahorita es del 10.48% según el último reporte del Banco de la República, por lo que tenemos una rentabilidad positiva como de casi el 4%, lo cual es muy genial. Así invertimos el dinero y como nuestro riesgo es bajo, tenemos la rentabilidad y no hay ningún problema. Pero qué pasa si tenemos quizás un poco más de apetito de riesgo y queremos que el dinero rente más. Pues veamos el otro caso, entonces tenemos la edad la misma de 18 a 30 años, ahorita vemos otro caso con otra edad diferente, con riesgo medio, plazo menor a un año también y en este caso la distribución resultante es 50% en renta fija y 50% en liquidez. Como ya estamos dispuestos a asumir un riesgo un poco mayor, no alto, pero sí medio, entonces nos aventuramos un poco en lo que es renta fija. Así que vamos a invertir 500 mil pesos en un fondo de inversión colectiva, como por ejemplo TivaPocket que nos da o que nos ha dado durante el último año un 13.37% de efectivo anual. Este valor no es fijo y no es garantizado, es un fondo de inversión y se comporta de manera muy distinta a un CDT. Fluctúa con el mercado y depende de muchas variables, pero el caso es que estamos invirtiendo en bonos, que es mayor riesgo a un CDT y menos riesgo a las acciones, lo cual va muy en línea con nuestros objetivos. Y en liquidez simplemente tendríamos un CDT por 500 mil pesos, lo cual ya mencionamos. Pero si nuestro apetito de riesgo es el más alto posible, aún con la edad de 18 a 30 años y con el plazo menor a un año, entonces la distribución ideal que tendríamos es del 50% en renta fija, 30% en liquidez y 20% en patrimonio. Entonces aquí empezamos a invertir como tal en acciones. Aquí podríamos invertir en un fondo de inversión colectiva de renta fija de mayor riesgo, como por ejemplo renta fija a plazo de Bancolombia. Pondríamos 500 mil pesos en este fondo que básicamente nos ha rentado un 23.36% de efectivo anual en lo que va corrido del año. También abriríamos un CDT por 300 mil pesos y pondríamos 200 mil pesos en HAPPY en el S&P 500 o en el BOO que es básicamente un índice con las 500 principales compañías estadounidenses de la bolsa de valores de Nueva York. Básicamente estaríamos poniendo 200 mil pesos colombianos en un instrumento que nos ha rentado un 18.96% en lo que va a correr del año en dólares. Y así tendríamos esa distribución de portafolio para mayor riesgo, aún con una parte de nuestro dinero invertido en liquidez que nos garantiza que eso como mínimo no va a caer ni va a disminuir. Estamos diversificando y distribuyendo el dinero en diferentes activos. Pero si yo tengo un poco más de edad, el riesgo y el plazo y quizás nuestras proyecciones de inversión van cambiando. Supongamos entonces en este siguiente ejemplo que tengo entre 31 y 45 años, mi riesgo es medio, ya de pronto no tan alto, pero el plazo lo puedo tener de 1 a 3 años. Ya aquí lo que tenemos es una mayor porción de patrimonio, 50% en este caso. Y dejamos de lado por completo la liquidez, ya no vale la pena invertir en CDT en esta situación y simplemente el otro 50% lo invertimos en renta fija. Así que tomamos estos 500 mil pesos de patrimonio y los distribuimos de la siguiente manera. 400 mil pesos en HAPI invertidos en el S&P 500 que es el mismo BOO que te mencioné hace poco, y otros 100 mil pesos para completar los 500 mil en el BOO. Entonces, si el BOO o el S&P 500 eran las principales 500 empresas de la bolsa de valores de Nueva York, las estadounidenses, esta seguramente va a incluir todas las empresas más grandes. Pero el BOO incluye empresas medianas. Y claro, las grandes eventualmente llegaron a ser grandes porque en algún momento eran medianas y para llegar allá tuvieron que crecer un montón. Es decir, que estas expresan un potencial de crecimiento mucho mayor. Claro, tienen un poquito más de riesgo, pero precisamente para ello nos ayuda que el plazo esté entre 1 y 3 años, pero entonces nos da mayores posibilidades de crecimiento en el tiempo. Así las cosas, nos quedarían 500 mil pesos disponibles para invertir, los cuales podríamos poner en un fondo de inversión de renta fija, como por ejemplo FIDO Cuenta de Banco Colombia, el cual nos ha rentado un 15.45% efectivo anual en lo que va corrido del año. ¿Pero qué pasa si mi plazo es bastante largo? Tengo entre 31 y 45 años también, pero quiero invertir a más de 10 años. En este caso, con un riesgo alto, el más alto posible. Aquí de repente le damos la máxima prioridad a patrimonio, a acciones de empresas. Entonces, invertiríamos el 75% en esta parte y el 25% restante en renta fija. De todas maneras, diversificamos para no poner todo nuestro dinero en una sola clase de activo, porque pueden pasar cosas que no nos gusten, como desvalorizaciones bastante fuertes que duren años, como cuando ha habido crisis y realmente algunos activos no alcanzan a recuperarse. De todas maneras, la renta fija a veces también produce rendimientos positivos y no solamente sirve para amortiguar, sino para crecer. En este caso, podríamos invertir esos 750 mil pesos en un broker como Happy, que es bastante fácil de usar y que nos permite medios locales de pago de depósito como NEC y otras cosas, por lo cual es mi favorito y es la razón por la cual lo menciono. Y entonces, aquí podríamos invertirlo en el ETF VTI, que básicamente incluye todas las acciones de todas las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. Está bastante diversificado y nos ha rentado en lo que va a corrido del año un 17.74% en dólares. Y los otros 250 mil pesos los podemos invertir en un fondo de inversión colectiva de renta fija como Credit Corp Capital, renta fija global, que es el de TIVA. El cual nos ha rentado 4.7% efectivo anual en lo que va del año, pero a través del tiempo, es decir, esto lo que va del año es un corto plazo, a través del tiempo y de aquí a uno o tres años, la proyección puede ser bastante diferente. En diferentes momentos, la rentabilidad ha estado en el 8, en el 10... Bueno, depende del momento. Y recordemos que este es un instrumento de menor riesgo que nos ayuda a compensar cuando el otro de pronto no está al 20% o al 17% o al 18%, sino al menos 10%, entonces este igual puede que esté positivo y entre los dos se nivelan. Y con esta distribución de 75-25, lo ideal es que al final de ese plazo tengamos una rentabilidad esperada acorde al perfil de riesgo que hemos asumido. Por supuesto, estos solo son algunos casos puntuales. ¿Qué pasa si tu edad es más de 45 años? ¿Qué pasa si tienes 18 años y apenas empiezas a invertir? ¿Qué pasa si no es un millón de pesos, sino 10 millones de pesos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un riesgo muy bajo, pero un plazo muy largo y muchas otras situaciones? Realmente hay todo tipo de combinatorias posibles. Y en mi curso intensivo, invirtiendo desde cero, tenemos una hoja de Excel que nos calcula automáticamente todas estas distribuciones, que es básicamente lo que has visto aquí en los gráficos. Y es allí de donde sale puntualmente, no sólo cuánto porcentaje de ese dinero y cuánta plata significa que vayamos a distribuir en cada una de esas cosas, sino cuáles son los activos específicos en los que se recomienda invertir para esa edad, ese plazo, ese riesgo y esos objetivos como tal. Porque entonces a mí siempre me preguntan en qué puedo invertir 10 millones, 20 millones, 200 millones, 1 millón, 500 mil pesos o lo que sea, y nunca me dicen el resto. Si yo tengo toda la información, puedo dar como tal ese activo o esa recomendación puntual o esa lista de posibilidades, porque también se puede abrir una probabilidad bastante grande. Pero más importante aún, a que una persona te diga en qué invertir es que tú lo sepas por tu propio criterio. Y eso es precisamente lo que te enseña el curso intensivo invirtiendo desde cero. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo y tome la decisión de si es para ti o no. Pero pues básicamente ahí vas a aprender todo lo que necesitas, incluso si nunca has visto absolutamente nada sobre inversiones y no tienes ni idea de por dónde empezar, incluso si no tienes dinero para invertir ahora, empezar a entender estos temas va a hacer que cuando quieras empezar, hasta con muy poquito dinero, que de hecho es lo que yo recomiendo, tengas perfectamente claro en dónde poner ese dinero para hacerlo crecer y lograr tus objetivos. Así que échale un vistazo y cualquier duda me cuentas. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.